Música Hey que tal mis cracks del mundo Marvel sean bienvenidos a otro video mas El dia de hoy vamos a ver cuales son las novedades que nos trae Kaban en el mundo de las batallas Para este diciembre de 2023 como ya se dieron cuenta por ahí seguramente el personaje que nos trajo para este diciembre Fue a Omslaug un personaje de la clase mutante que bien extraño que solamente nos trajo un solo personaje en este mes Pero por ahí ya he escuchado algunos comentarios no he tenido la oportunidad de evaluarlo muy bien Pero si se escucha de que es uno de los personajes que viene a romperla en el mundo de las batallas Como atacante y como defensor porque tiene muchas habilidades y cualidades bastante útiles en el mundo de las batallas Entonces comenzamos por aquí mi crack vamos a ver que nos trae en la misión la super misión Tenemos que se llama agua fiesta desafío del paragon y aquí vamos a ingresar Y vemos que tenemos todas las dificultades como habitualmente nos trae Kaban Tenemos rompe tronos que es donde tenemos los mejores premios que es generalmente lo que yo hago Y les recomiendo que lo hagan el esfuerzo de hacerlo al 100% para poder obtener estos buenos premios Y yo en lo particular hago el de nobleza también al 100% Y ya bueno ya todas las dificultades solamente hago un recorrido para ganar un poco más de runas Y un poco más de recursos porque tampoco el tiempo da de recorrer todos o todas las dificultades Una vez que hacen en el nivel más difícil el nivel de rompe tronos Ya podemos tener la posibilidad de pasar a la super misión del desafío del paragon Donde tenemos muy buenos premios también para crecer y aumentar la fuerza o los niveles de nuestros personajes Les recomiendo que no lo dejen pasar están bastante buenos Vamos a ver por aquí tenemos los battlegrounds, los campos de batalla La temporada 12 Y pasamos a la super misión secundaria Tenemos la misión secundaria, perdón Tenemos aquí la semana 1 solamente que es la misión de ya no soy el tipo ese del traje rojo Que dice semana 1 como se dan cuenta Y si no me equivoco tenemos, vamos a tener 5 semanas, 5 misiones Según vayamos avanzando en el mes El día de mañana debería estar llegando la semana número 2 Y bueno también tenemos aquí para conseguir orbes y resurrectores Corredores de sanación Y como se dan cuenta en la misión secundaria tenemos un candadito Este candadito nos dice que necesita un lote de cartas para acceder a la misión Los cuales se obtienen a través de objetivos semanales ¿A qué se refiere Caban con esto? Vamos aquí fíjense donde está la tablita ahí de las misiones especiales Aquí en la primera en misiones especiales nos damos cuenta que como primera actividad Tenemos lo que es la carta de personajes semana 1 Y tenemos como se dan cuenta 1 de 12 Aquí no lo he reclamado, no lo he recogido para poder mostrárselo a ustedes Si se dan cuenta fíjense aquí tenemos 12 objetivos donde tenemos premios Y tenemos unas pequeñas cartitas si se dan cuenta aquí dice lote de cartas Entonces como podemos hacer para poder ir ganando estas cartas o completar estas 12 misiones Nos dice que tenemos que ganar una lucha contra un personaje que haya pedido una lente de cámara como regalo festivo Excepto en el modo práctica o sea que dentro del mundo de la batalla menos el modo práctica podemos obtener estos puntos Ahora si se dan cuenta Caban nos tira como una serie de enigmas, de preguntas Como para resolver que nosotros seamos quienes resolvamos estos enigmas para estas misiones Ahora nos podemos asociar y el único camarógrafo por ahí que trabaja con lente es Spiderman Y ya probé, con eso fue que me di cuenta a medida que iba haciendo la supermisión y las otras misiones Arena también, ahí me daba cuenta que sumaba puntos cuando derrotaba a los Spiderman Ahora, ¿cuál es Spiderman? Todos los tipos de Spiderman menos menos Yo creía que de alguna forma podría sumar que si Spiderman Podría sumar Spiderman Podría sumar estos personajes que tienen alguna relación con el tema arácnido Pero no es así Solamente tienen que ser los Spiderman Puede ser el sigiloso Puede ser el clásico Pero todos los Spiderman Pueden ir si gustan Pueden ir también a lo que es Pueden hacerlo Si ustedes hacen la supermisión En las primeras etapas Vamos a verlo rapidito por aquí En la primera etapa les voy a decir donde pueden conseguirlo Fíjense Vamos aquí a la supermisión Yo lo he hecho casi en todas las dificultades Fíjense Como les dije Le doy una sola pasada Lo único que no he hecho es rompetronos Que dentro de un poco Me pongo cuando tenga un poco de tiempo Lo voy a hacer Pero si se dan cuenta Vamos a ir a los primeros Y en el primer capítulo Tenemos dos líneas Donde podemos ir completando Estas misiones Si se dan cuenta Vamos aquí Al capítulo 1 En la primera parte Vamos a hacer la vista Y si se dan cuenta Fíjense Aquí tenemos Un Spiderman Y aquí tenemos Otro Spiderman Mike Morales Y aquí podemos sacar Unos puntos Ahora Si nos vamos A el segundo Aquí Es la supermisión En donde he podido Divisarlo Si vamos aquí A lo que es el capítulo 1 Pero al mapa 2 Vamos a visualizar Y aquí tenemos también A otro Spiderman Fíjense Aquí tenemos Al Spiderman Clásico Y derrotando A estos personajes En esta modalidad Podemos ver Fíjense Aquí tenemos también El sigiloso Y podemos ir sumando Puntos Con estas modalidades De juego Ahora Si no tienes tiempo No quieres gastar Tus energías Ahí En esas misiones Yo haciéndolo Poco a poco Recorriéndolo Hice casi todas Imagínense Entonces Podemos aquí Buscar En Para hacer duelo Buscamos aquí Speeder Le damos Buscar Y aquí se dan cuenta Que podemos tener Aquí tenemos El Speeder Ali Le damos A duelo Y con el Spiderman Mejora de estar Aquí tenemos Cinco Objetivos Cada vez que le ganan A una araña Van sumando Un objetivo Entonces Está bastante fácil Aprovechen Solamente Queda un día Disculpen Lo tarde De este video Pero Mañana Con las nuevas Misiones O con los nuevos Objetivos De la semana Dos Estaremos diciendo Cuáles son Los personajes O cuál es el personaje Que se debe derrotar Para poder cumplir Con estos Objetivos Entonces Entonces Bueno Vamos a seguir Por aquí Rapidito Ya nos hemos Extendido Un poquito Pero para que sepa Más o menos Cómo es que funciona El tema De las misiones Secundarias Entonces Entonces Aquí tenemos Tenemos también Unas Unos objetivos Aquí que nos dan Unos cristales Para poder ganar Un poquito más De runas Aquí utilizando Personajes De una y dos Estrellas En arena Vamos a poder Completar O ganar Algunos Premios Adicionales Fíjense Aquí Vamos a continuar Con las especiales Aquí dice Año nuevo Y año nuevo Si te dan cuenta Tenemos Dos Ahí Objetivos Dos misiones Y aquí tenemos Diez Por cada una De año nuevo Esta que está aquí Ganando Luchas Solamente Completan La super misión Y ustedes se van a dar cuenta Que esto se va Completando Solo Aquí fíjense Se dan cuenta Aquí dice Gana una lucha Contra un personaje Con etiqueta De héroe Gana un personaje Con etiqueta De héroe Contra personajes Con la etiqueta De villano Y todas Prácticamente Dicen lo mismo Vamos a ver No me he fijado Porque en realidad Como le digo Haciendo todo esto Es que Las mis Supermisiones De formas Sin Algunos objetivos Específicos Solamente Por realizar Las supermisiones He conseguido Estos objetivos Fácilmente Y aquí Es prácticamente Lo mismo Fíjense Aquí dice Etiqueta De villano O derrota Personajes Con etiqueta De héroe Lucha Con personajes Con etiqueta De villano O derrota Es invertido Allá Es lucha Con personajes De etiqueta De etiqueta De héroe O derrota A personajes Con etiqueta De villano Entonces Viene siendo Invertido En la cuestión Y se logran Fácilmente Todos estos objetivos Están bastante buenos Y están bastante fácil De conseguir Están también Los campos De batalla Aquí tenemos Aquí tenemos Los premios Que nos dan Por completar Cada día O cada etapa En la semana En los campos De batalla Les recomiendo Que lo hagan Porque estos Suman Se ha vuelto El mercado De los campos De batalla Se ha vuelto Una forma De completar Y subir A los personajes De una forma Bastante rápida Ayuda muchísimo Entonces Por aquí Por esta parte Bueno tenemos La exploración De la supermisión Rompetrono Y ya cuando lo hacemos Tenemos este boleto Y ahí vamos a poder Ingresar A la segunda parte O a la segunda sección De lo que es La supermisión Y aquí tenemos A gladiador Cinco luchadores Con gladiador Usando ataque débil Aquí no me pareció Nada interesante Solamente Esquirlas Con el nombre De cristal Paraíso Invernal Que es la temática De este mes Y no me parece Nada relevante Ahora Fíjense por aquí Tenemos En las misiones Individuales Tenemos Que nos dan Bueno vamos a ir Por parte rapidito Aquí tenemos Batalla mítica Que son las habituales Supermisiones Eventos individuales Del verano Del perdón Del noveno aniversario Fíjense aquí Caban trata de insertar O que le presten atención Un poco a lo que son Los personajes de una y dos estrellas Fíjense Que aquí con un personaje De una estrella Ganamos dos mil puntos Y con dos estrellas 500 puntos Ya habíamos visto Esta modalidad Anteriormente Y los premios Están bastante buenos También Esto lo podemos lograr En arena Y aquí tenemos En los eventos individuales Esto es prácticamente Para las incursiones Fíjense que aquí En las zonas En los sectores 5 y 6 Vamos ganando Una cantidad de puntos Y tenemos Algunos premios También bastante Bueno Bastante interesantes Fíjense que suman Bastante por acá Los premios Por objetivo Y aquí se consiguen Unas buenas runas Si pueden Tienen chance De hacerlo Se los recomiendo Aquí tenemos La prueba del paragon Tenemos el evento Del campo de batalla Individuales Y aquí tenemos La plata Y oro Si nosotros entramos Aquí A reclamar Se dan cuenta Aquí tenemos Esquirlas Que son Las del paraíso Invernal Tenemos Esquirlas 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 Y más esquirlas Y seguimos 40 50 Y al final Es que tenemos La valiosa gema Del despertar Genérica De 6 estrellas Esto Se va haciendo Super fácil Super sencillo Solamente con Las super misiones No necesitas hacer Nada en particular Fíjense Que aquí Cuales son Lo que deben hacer Y se derrota A Gold Pool Y derrosa Platinum Pool Y a O a los personajes Que completen Una sinergia Con ellos Gasto de oro Para los siguientes Punto Un punto Por cada oro Si tu gastas oro Ahí vas ganando Punto Entonces Fíjense Eso se va haciendo De forma sencilla Y también tenemos La fiesta En compañía Y vamos a ver Aquí Cuáles son los requisitos Fíjense Derrota Personaje El componente De 7 estrellas 3 estrellas 5 estrellas 6 estrellas O sea Haciendo Las peleas Normales Normalitas Ustedes van Completando Todos estos objetivos Todos estos objetivos Que están aquí Y si se dan cuenta Buen oro Es lo que nos van dando Y aquí al final Una pequeña imagen Y bueno Tenemos un selector De aleación De clase Grado 1 Y Más nada Por esta parte En lo que son Las misiones De alianza Tenemos solamente Lo habitual Y lo de campo De batalla No tenemos Nada más Nada adicional Entonces bueno Por esta parte En el mercado No hay nada Referente Que tengamos Que utilizar Fíjense Aquí tenemos Solamente Unas Unos títulos Que bueno Me parece algo Irrelevante Y el resto No tenemos Más nada Nada adicional Con respecto A lo que es La temática Del mes Tenemos Los mismos De siempre En lo que es El mercado Vamos a ver Un vistazo Aquí Echar un vistazo Al calendario Y nada particular Que tenga que ver Con la temática Simplemente Lo que Hacemos Habitualmente Diario Día a día Aquí podemos Conseguir esto Sin ningún problema Bueno mi crack Espero que este video Haya sido Utilidad Para ti Haya sido Informativo Yo te estaré Informando De las novedades Que salgan En este mes De los personajes Nuevos Voy a tratar De mantenerlo Informado De cuáles son Los personajes De cada semana Que tenemos Que derrotar Y algunas cositas Adicionales Que salgan Por ahí Bueno mi crack Cuídate mucho Gracias No olvides Suscribirte Regalarme tu like Cuídate mucho Y bye Bye